El Hospital Ginecobstétrico América Arias de La Habana arriba al aniversario 90 de su fundación. Desde sus inicios funcionó como maternidad pública y en sus archivos consta el nacimiento de múltiples y prestigiosos cubanos. Los salones estilo Ardeco y las columnas románicas fueron testigo en la década del 50 de varias acciones revolucionarias. Aquí el comandante Sergio del Valle pudieron reunir medicinas para llevar a la sierra en el 56 los estudiantes en ese año hicieron una actividad amartí 28 de enero. La singular edificación lleva la impronta de los prolíferos arquitectos, gobantes y cabarrocas, así como de varias generaciones de profesionales de la salud en Cuba consagrados a la ginecología y la obstetricia. En tantos años hay una cosa que surge en el corazón de uno, que es el amor a esta institución. Yo la amo porque he estado tanto tiempo, he aprendido, he enseñado. Y para mí esta es mi casa. Mis profesores, mis padres, mis compañeros, mis hermanos y mis estudiantes, mis hijos. Así yo me siento en esta institución a la cual he dedicado toda la vida de la especialidad. Durante años la formación docente de pre y posgrado ha sido una premisa para el experimentado colectivo. Tenemos la posibilidad de tener pacientes con muy breve tiempo, muy breve estadía, sobre todo en particular de los neonatos, lo que significa que todos los días estamos viendo cosas diferentes. El América Arias garantiza la atención a la gestante y al neonato y asegura el servicio de patología de cuello para la prevención del cáncer cérvico-uterino a pacientes de cuatro municipios de la capital. La institución tiene una atención a la pareja infértil, donde vamos cerrando con más de 3.000 casos atendidos y 150 embarazos logrados. Hasta la fecha el centro asistencial registra unos 2.300 nacimientos y entre sus retos está disminuir el índice de mortalidad materna. La institución que lleva el nombre de la ilustre capitana, mensajera y enfermera de los combatientes de la guerra de independencia, celebra nueve décadas honrando la virtud de ser útil. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.